...descomunables y los pases a primera intención del país fantástico. Levanta la cabeza May el centro, quiere internar si lo va a conseguir. Trastavilla acá, Kenny Arroyo mano a mano, regatea hacia adentro, va hacia afuera, excelente. Kenny Arroyo se interna, le puede pegar, engancha Kenny, es un golazo. ¡Kenny golazo! ¡Gol! ¡Gol! La doble K que tiene mucho juego, avanza Kenny Arroyo, le pegó. Tocca, Kendrick con Kenny, Arroyo que la pisa, sigue el 7, se manda Kenny Arroyo, quiere buscar. Allá va el 7, el desequilibrante, el del golazo, entrega el pase cortito. Cruces, zona liberada, Kenny Arroyo va al regate, pasa Germont, sigue Kenny Arroyo, le pegó, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! Quede demasiados metros por recorrer Germont, avanza el 13, va Rida. En Ecuador por el tercero, Kenny Arroyo, ¡qué lindo enganche! Kenny Arroyo, otro... Y va ahora el desequilibrio individual del 7, no podía, con la marca firme de... Lucas Camilo, persigue, mete Reyes también, Kenny Arroyo, le tomaron la... Corran, corre el 11, metía Kenny Arroyo, ¡upá! ...mitad de la cancha, que fundamental que es la mitad de la cancha. Cuando habla mitad de la... ...del 7, solo contra un montón de camisetas azules, Kenny Arroyo de... Ya después a los 20, ya no tanto, pero ya son profesionales la mayoría. Kenny Arroyo, se escaparon de Troya, va para Kenny, Arroyo la deja cortita, ¡Kendry Páez tira un cruce! Le termina quedando para Kenny Arroyo, puede venir el tercero, allá va Kenny Arroyo, el desequilibrio, le pega, desvía. Solo por ahora parece que el empate es el destino. Mirada del técnico de la selección ecuatoriana absoluta, Félix Sánchez va a... ...delos, pelota por arriba, la toca a Kendry, el rebote de Kenny Arroyo, saca el centro bajo, defiende el equipo.